¡Situación! Los dos contra los que nos hemos enfrentado de estilo imperiales, no me acuerdo cómo se llaman, en un equipo con más. Eso va a ser complicado. Bastante. No voy a decirlo, va a ser bastante complicado, si es verdad. Así que vamos a ver qué historia nos espera en Fallen Orbeos. Estamos aquí, vamos a dar guiñita al capítulo nuevo. ¿Quiero guardar partida? Vale, a ver, ¿qué me encuentro? Buen trabajo, apriete, ahora me he encargado yo. El Lost Rock este no me fío. Espera, ¿no va a recompensarme? Tu recompensa, puedes quedarte lo que quieras. Tengo que salir de acá a este trícola, quiero dejar de hacer más a por ahí. Adiós. O sea, tu recompensa es quitarte la cara a Víctor. ¡Guau! Tú eres, a la gracia de pensar, o debería decir Potomori, científico del planeta no morir. ¿Qué estás planeando? Primero, ¿consojo de la función drástica os permiten hacer algo como esto? Tengo una petición para ti. Para mí. Quiero que termine de que usted el cañón del plasma cósmico. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con quiero? No es obvio. No debería de tener que decirte esto. Quiero destruir el agujero negro para salvar la galaxia. Eso sea fácil. No me lo creo. Ustedes no tenían motivos para secuestrarme. Fuimos guiados por la princesa Catora. Estamos muy cerca de conseguirlo. De hecho, el presidente de la Catora es nuestra aliada. ¿Cómo? ¿Dónde está la princesa Catora? La verdad. ¿Pero dónde cooperarás con nosotros? Sí, de verdad. Puedes salvar la galaxia. Esto suena muy raro, ¿eh? Esto suena muy raro. Esto suena raro. ¿Te encuentras bien, Arion? Están preocupadas porque... Pero te noto mucho más afectado... Que el resto. Me pregunto dónde estará Víctor. Víctor y yo somos muy buenos amigos. ¿Pero cómo puedo conseguir a ver su amigo si ni siquiera puedes tenerlo de un postor? Arion. ¿Pero si te va a faltar conmigo? Conmigo mismo. Si me hubieras dado cuenta antes. Arion, ¿crees que puedes jugar al final si sigues con esa actitud? Todos estaban preocupados, pero eres el capitán. Tú siempre te matinas fuerte en los momentos difíciles, ¿verdad? Skye. Sí, Víctor era un impostor. Tía, Andrea, ¿no sabes dónde me pueden haber ido? No lo sé. Tal vez ya no utilicen un gordo gusano, así que no puedo restar su ubicación. Vale, ¿y quién te puede ser a ese tipo? Por favor, mantenedla calma. Meteo. ¿Se da posibilidad de que el falso Víctor fuera en realidad un espía de Phalanorvius? ¿Una espía? Sí, Phalanorvius os considero una amenaza. Caso no estoy en miedo. Esto no está cuadronándome. Espero que Glacia esté bien. Glacia está salvo. ¿Cómo lo sabe? Aunque se supone que en realidad es una especie de espíritu, ¿no? ¿No es así? Meteo, ¿sabes dónde podéis estar, verdad, Víctor? Si hay alguien de Phalanorvius, puede que lo tengan preso en algún lugar. Por favor, tienes que decirle dónde está. Claro, Meteo, muestranos. Por ahora debéis tendrános en el final. Está bien. Por favor, esto no se preocupa. Sí, descuida. Pero si este es malo. Meteo tiene razón. Esta prioridad es ahora ganar al final. Tenemos que entrenar y hacernos más fuerte. De esta forma ganar. Salvemos a Víctor, Glacia y a toda la galaxia. Chicos, vamos a entrenar para el final. Sí. Víctor, ten mucho cuidado. Esto no me gusta. No sé, ¿no? O sea, último capítulo, entiendo. Phalan Medius del planeta Phalanorvius. Medius. No me gusta cómo suena ese Medius. Le, ya estaba deliciosa. Vamos a entrenar. Pues se está acabando la serie. Estos franceses de los motos, eso es bueno. Sí. Este no han ido a mí, Arion. Tengo que hablar contigo. Ven a mi traición más tarde. De acuerdo. Claro, es verdad. Este tenía... Este sabía algo. Este sabía algo. Este sabía algo. Ahora que lo pienso. Pero, ¿qué era lo que sabía? ¿Qué era lo que sabía? No lo llegamos a... Esto está haciendo manitas. Quiero seguir siendo... Quiero el mismo número de personas en esta nave cuando bajemos. Aviso, ¿eh? No quiero uno más. Inmediatamente, tío. Mira, nuestro zanar particular sentadito muy firmemente. Nuestro petardo de falco. Oye, ¿dónde está la habitación de este hombre? Aquí yo. Arion, aquí. Ricardo. ¿Qué te has contado? Un pliego, ¿cómo no? ¿De qué es el Ricardo? Arion. El Ricardo ya sabía que ese Víctor era un impostor. ¿Qué? Yo estaba en ese documento en el despacho del entrenador. Una hablaba de una investigación sobre Víctor. Los resultados marcaban ADN no coincidente. Seguro el entrenador sospechaba que era un impostor y empezó a investigar. Eso sí, ¿por qué no nos dijo nada? No sé, puede que Víctor actuara raro, pero nunca imaginé que no fuera el real. Yo tampoco. Quizás este atorno no es tan simple como pensamos. Puede que tras esta condición haya algo más que aún desconocemos. Solo son hipótesis, pero estoy seguro de que la respuesta es el mando de un Falanorvius. Quizás ya descubramos dónde está Víctor. Ricardo. Estamos a punto de partir. Los estudios no es Falanorvius. Falanorvius, la principal cosa es que todos los planetas luchan unos contra otros. Puede que Víctor esté allí. Bien, ¿no estáis preparados? Pues venga, pongámonos en marcha. Que la tía Andrea os va a preparar un curry de Gataesen. Ha habido cinemáticos, la he quitado porque tema copi, ¿vale? ¿Es el agujero negro? Es gigantesco. Es más grande que Vámonorvius. Sería imposible os olvidar algo si se lo absorbiera. Parece que no hay más remedio que preguntarle a este mandrador Black. Ah, que jugamos con Ricardo ahora. Hostia, qué guapo. Pero, claro, aquí no hemos entrado. Entraba Black. Allá va a ser lo que me gustaría hablar con usted. ¡Londo! ¿Qué está planeando? Usted sabe que Víctor era un impostor y no hizo nada en absoluto. ¿Quién más nos pretende? El hecho de que Víctor fuera un impostor es irreverente para el porvenir del equipo. Irreverente, las piedras que nos han robado pueden salvar a la Axia. Usted no quiere salvar a nadie, ¿verdad? Reconozco que tiene mucho talento como entrenador. Sin embargo, siempre me he sentido incómodo con usted. ¿Señadores para el fútbol son diferentes a nuestros? ¿Cuál es su propósito? Cinemática corta en la cual te dice Raider que se quiere convertir en el dios. No me importa si el te gano o perde. Fútbol es decir al destino de la Axia, con eso me basta. Ricardo, ¿no crees que eso es maravilloso? El futuro de la Axia depende de algo tan minúsculo como el fútbol. El fútbol al que le he entregado toda mi vida es magnífico e inmenso. El mismo fútbol al que me ha maldecido y amado a la vez durante todo este tiempo. No me has llegado tan lejos para tener que lidiar ahora con sus delirios. Raider, que el emperador oscuro que intentó hacer desaparece el fútbol. Vamos a dejar de seguir sus órdenes. Ya veo, está bien. Hombre, quedando sin entrenador no nos tomaba mucha gracia, ¿qué quieres que te diga? No hace mucha gracia. Cambiando moda de la emoción. No te lo hacemos en el pato espacial. Fala nervios. ¿Qué te ocurre, Ricardo? No, no es nada. Venga, chicos. Ya, me has llegado a Fala nervios. A ver que me encuentro. Están todos como muy cabizbajos. Esto es Fala nervios. Es increíble. Eso era sugoi, ¿no? ¿Por qué no hay sol? ¿Por qué se acerca el agujero negro? Me alegro de que hayas llegado a Sanres y Salvos. ¿Qué os parece, Fala nervios? Bueno, aunque es una mujer o no me hagan esas sustancias, más tan que lo que me esperaba. Es muy extraño para un planeta que está a punto de desaparecer. Fala nervios quedará al menos en segundo lugar en este torneo. Según sea el resultado final, Pod, drain y otro planeta y sobrevivirán. No tienen por qué preocuparse. Entonces, esta parte no significa nada para ellos. Pueden dejarse ganas si quieren. ¡Está abogado en el futuro de la galaxia! El partido final se disputará mañana. Se jugará en una de las instalaciones de Fala Luz, el Estadio Gran Celesta. Estadio Gran Celesta. Seguidme, entiendo que habrá historia antes del partido, ¿no? Vamos, chicos. Porque no tiene mucho sentido que no la haya. Perdón, me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. Cofre. Vale, triunfal. Cofre. No sé qué tecnológica. ¿Qué es esto? Es una cápsula. ¿Con ella podéis llegar a estar en un celeste en un instante? También no estoy en un estado de por vosotros. Eso es todo. Oye, Meteo. ¿Será el director? ¿Se ha pasado algo? Todavía no. Pero ten por su burka, seguiremos investigando. Vale. Bueno, veremos mañana en la sede del partido. Esto no me huele bien. Esto no me huele bien. ¿Ari, qué hacemos ahora? ¿Demos una vuelta por la ciudad? Por ejemplo. Mirad eso. El pixi de la amperatriz. ¿Pixi? No, es de un color diferente. Pero tal vez tenga algo que ver con pixi. Vamos a ir de todos modos. Spoiler. A ver, se me ha dormido el pie. Es muy similar a la de la tierra. La velocidad del balón es un poco más rápido que la de la tierra. Pero tiraba bien jugando, como de costumbre. Vamos a hacer la fuerza de poder de las técnicas de elemento neutro. Ese era el morado, ¿verdad? Si, ¿no? Diremos que sí. Hey, cofres. Vamos a estar en el final, ¿eh? Me están dando objetos a las rodales. Talcata de sombría. Hay dos caminos. Uno será el bueno, otro no. Spoiler. Coger el malo. Ahí está. Pica ahí. Entiendo que lo que quiere es que salvemos, ¿no? Vamos a decir que sí, ¿no? Cofre. Dato de entrenamiento número 7. Ah, bueno. Esto es para la sala oscura. Espera. Se es fuma. A lo mejor se ve algo sobre la historia y glacia. ¿Y cómo llego yo ahí? ¿Qué nos pasa a partir de ahora? No sé si han sido pisadas o ametralladoras. Están aquí. ¿Víctor? Vale, ¿empezas a unirnos impuestos a las ciudadanas? ¿O metas un más? ¿No por joderías a la gente? Vale, que Falom siga siendo el número de la gasea de vos fortaleza para el militar. Claro, esto protegemos a Falom y el pueblo a desistir por sus propios medios por el lín del planeta. Sí. ¿Y qué? ¿Eh? Ya es suficiente, Rondes. Cerebro detrás de todos estos Rondes. Así como los ejecutivos Rothed, Urai y Yordas. ¿Queráis detenidos? ¡Idiota! Rondes. ¿No lo entiendes? Yo soy quien ha llevado Falom y los hasta aquí. Una pereza inepta no puede dirigir un planeta a Falom y se está perdido. Cállate, no vas a ir a ninguna parte. Role, ro, 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 ella. No lo he sabido ni leer. Falom es un planeta muy extraño. Da un poco de miedo. No está tan la hora de esta planeta, si me la van a la Tierra. Parece que no vamos a tener ninguna desventaja. Eso yo me lo he dicho en diálogo. Emergencia, tenemos un problema. Lo voy a seguir rápido. Vamos a ver qué ha pasado. Urgencia, rápido. Vamos a ver el Salón Express. Vamos a ver qué coño ha podido pasar. Porque que la tía Andrea me ponga un WhatsApp... Eh, foto. No sé para qué, pero foto. Foto. Iba a subir para arriba. A ver. A ver, ¿qué ha pasado? Ah, me había parecido que era una cámara. Por eso me he dado la vuelta. Hostia, me tengo que recorrer todo el pasillo aquí yo. A ver, ah. Hostia, Rey Dark. A ver si tengo algo que contaros. A ver. Renuncio, como he entrado a la delicia. ¿Eh? ¿Renuncia? Espera, entrado al Black. ¿Va a renunciar por lo que le dije? Estoy muy bien, necesito. Con vuestros veredos podéis robar. Por su partido, sin problema. Además, yo tampoco os necesito. ¿A dónde vais después de dejar el equipo? No estamos en la tierra. Adiós. Ah, guay. Ah, guay. Será una broma, ¿verdad? Entra al Black. ¿Qué estará planeando? No entiendo nada. Partiendo nos ha mostrado su verdadera personalidad. ¿Tar al Black? ¿De verdad ya nos necesita? ¿No habías dicho que estaba loco? Sí, la locura de eso no tiene límites. Pero es muy posible que hayamos logrado llegar hasta aquí gracias a esa misma locura. Un poco. Aún así. Ricardo, quiero calentar al Black. Tiene un plan. Todas las de esas trenes que ha tomado acabando. Eso es cierto, siempre tiene un plan. No fui a sentar al Black por el momento. Sí. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Ya no tenemos ni visto en el entrenador. No podemos hablar. O voy a llamar a Jude. O a Mark. Me sirve cualquiera de los dos. No es el momento de venirse abajo. El tiempo que perdemos lamentándonos lo podremos aprovechar para entrenar. Hemos pasado muchas dificultades, pero hemos encontrado una manera de seguir todos juntos. Jugaremos unidos y acabaremos con esta de una vez. Capitán. Tiene razón. No tiene sentido que estemos preocupados. Sí, hay que dar lo mejor de nosotros mismos. Lo conseguiremos. Pase lo que pase. Tenemos trabajo por recorrer. Aún queda mucho camino por recorrer. Sí, tenemos que afastarnos al máximo. No vais a estar tan tensos. Es hora de la... Es hora cuando más firme debe permanecer, porque soy el capitán. Debo permanecer. Víctor. Pues no, esto es todo más historia que me he esperado. Técnolo de investigación subterránea de Phala Nervius. Ya, si empezaba con qué subterráneo, ya. Que niemblasma cósmico. Sí que esta tecnología es capaz de un anujero negro. Sigo teniendo el pie dormido. Las hombros son como una tecnología de formación de cuadros de velocidad. Permite costurar tan rápido. No me veo que esta tecnología es... ¿Quién es la tecnología planeta del planeta? No more. Parece que hay que saber mucho sobre ello. Pero en el amor, nunca fue muy conocido en lo que avances tecnológicos respecta. Vuestro motor estaba anticuado. Valería bien los recursos naturales. Para colmo, vuestro ejercito era débil. Pero sin más teoría de nuevo, pues sí. Grande, esto te hace bien de su vasto conocimiento científico. Sin una situación tan peligrosa, cuyo acceso es el mito, y se mantuvo en secreto. Sin embargo, te viste obligados a pasar a no more. ¿Qué está haciendo en la razón por el agujero negro? En el que no funcionó, pero esta vez debería ser un éxito si quieres salvar nuestra galaxia. Lo sé, pero todavía no está listo. ¿Qué quieres decir? El agujero negro que cubre Fallor Orbis es demasiado grande. No es suficiente energía para eliminarlo. Todo lo que he hecho durante años ha sido para que este plan tenga que se tiene que conseguir más energía. Además, creo que sé que... ¿Qué es lo que te hace falta? Así que no intentes ocultar la información. No te he ocultado nada, te lo prometo. Además, ¿de verdad quieres salvar a Galicia? No lo parece en absoluto. Muy bien, ven aquí. Katuora. ¿Princesa Katuora? ¿Puede morir? Si fuese tú no diría nada de fuera de lugar. ¿Qué quieres decir con eso, Othrock? No te lo he dicho, he estado trabajando mucho durante estos años. Othrock me tenía prisionera. Me ha estado utilizando para contactar con Arion. Cuando me molestaba a la hora de la destrucción, fui rescatado por Othrock. Me necesitaba descubrir el secreto del camino de plasma cósmico. Pero su profesión no era eliminar el agujero negro. Lo que Othrock quiere, en realidad, es usar el camino de plasma cósmico para dominar toda la galaxia. ¿Cómo? Por eso me han ido a cooperar con él y envíe un mensaje a Arion. Para uno que necesita ver así poder completar el camino de plasma cósmico por tu cuenta. Sin embargo, la sorprendida era activo, y por eso estamos ahora en esta situación. Othrock, ¿qué te hace ver si voy a cooperar contigo? Pues muy bien, tienes que colaborar con él. ¿Princesa Katuora? Othrock ha prometido que destruir el agujero negro y salvar a la galaxia. Pero luego iría a solpar el cañón para dominar la galaxia. Ah, sí, te voy a salvar la vida de millones de personas. Menudo dilema, tú. Menudo culebrón. Por eso mismo. Por eso mismo tenemos que defender al agujero negro como sea. ¿Qué significa que esta hermosa galaxia te invaja un dol de otra persona? Si estás decidida a llegar tan lejos. Me haces por vuestra comprensión. Ah, no tomas el miedo de hacerlo. Hay una forma de dar más energía del cañón. Los agujeros son creados por grandes cantidades de energía negativa. Esa energía positiva conocida como plasma cósmico puede contrastar eso. Plasma cósmico es el poder de las almas. El poder de todos los seres para continuar. No sé por qué, pero me estoy viendo por donde va los tiros. Si el poder puede estar ese, el cañón del plasma cósmico podría recibir más energía. ¿Eso es posible? Hay una forma. Cuando dos voluntades frotas chocan, nace la energía positiva. Se trata de la fuerza vital. Tiene la misma energía positiva que el plan. Pero tal, el chocan es tan fuerte, de verdad. Pixies. Pico. Espero que todos hayan negado a Falun y los ha salvo. Arian. Pico. Este pico es como más grave. Pico. ¿Pero qué? No, 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 perdona. Espera, estoy procesando lo que acaba de pasar. ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No siento, Globus. Todo esto es culpa mía. Falun, no es esta negación que merece la destrucción. Necesitamos a partir de dejamos que Agujero Negro nos devore. Me parece Roleya. No, no lo permitiré. ¿Qué ocurre, Victor? Roleya, tienes que dejarlo jugar al partido. ¿Eh? Falun, no es plantera. Derrotaremos a la tierra. Continuamos existiendo. Ya entiendo lo que quiero hacer. Quiere que suba un tacho contra la de Arian para conseguir la energía positiva para utilizar el cañón. Soy buenísimo en estas cosas. Y ahora aparece Pico aquí, ¿no? Pero no Pico grave, sino Pico. Chicos, esta ha sido nuestro último mandante hasta el final. Hemos hecho un gran trabajo. Ya hemos terminado. Tenemos el resque, el día libre. Pero no te inquieto. Vas a provocar mucha incertidumbre. Ricardo. Si tú son. Todavía no puedo perdonarme, ¿eh? Si a ti es de Víctor, has pasado mucho tiempo que no pude evitar pensar que sí estará bien. Eres el capitán, ¿verdad? ¿Eh? Has conseguido solucionar todos los problemas del equipo. Estadio quizás no sabes tanto cómo pensabas sobre Víctor. Pero eres el capitán del equipo y has hecho todo lo que has podido. Ahora mismo no tenemos ni a Víctor ni a entrar, pero debemos seguir adelante. Joder, es que no tenemos ni a uno delantero ni a entrar. No sé si es capaz de unir a todos. Arian, todo irá bien. Sin tu sangre. Al día de escuchar a todos, al día de la atención, es el deber del capitán. Sí. ¿Te voy a ir hablando no por uno? Todo irá bien. ¿Te voy a ir hablando no por uno, de verdad? Ay, qué pereza. A ver. Me voy a saltar estos diálogos, ¿no? O sea, es que esto como con mucho perefón. A ver, me dicen estos. No tiene por qué. O sea, no sé. Podéis seguir jugando fútbol, si apetece. Yo qué sé. JP. Ajá, vale. Ajá. Mucho texto. Llevamos seis. Imagino yo que estos dos serán otros dos. Y los dos de arriba. Seis, ocho, nueve, diez, once. Sí, ¿no? Bueno, sí, porque teníamos suplentes. Bueno, Skye. Lo compro. Me debe faltar alguien. Estos dos aquí arriba. Pua, ni me he acordado de estos dos. Ni me he acordado de estos dos. Ni me he acordado de estos dos, hermano. El tener que hablar con todos de forma inigual me parece mucho texto innecesario. ¿Qué queréis que os diga? Ariel, me marcha. Vale. Tenía una opción de esquipear todos. En plan, hablar con uno por su mundo. Catora, mañana es la final. Se llaman las piedras de las presas, así que no sé si podemos salvar la galaxia. Si no nos en la tierra sobrevive, no podemos ayudar a los demás. ¿Qué puede hacer? ¿Pixie? Verás. Verás. ¿Qué quiere decir Pixie? Que se va a convertir en una persona con orejas de elfo. Verás. ¡Picu, picu! ¡Picu! ¿Eh? ¿Quién es? Literalmente por un caballero. Hola, mi nombre es Circulus. ¿Pixie ha desaparecido? No, tranquilo. Este es mi verdadero ser. Sin edad es una persona. Sí, soy un caballero al servicio al Princesa Catora. ¿Eh? Yo protegí a Catora, pero nuestra planta fue destruida y esto es lo que queda de mí. Si no las princesas Catoras además con una voluntad fuerte puedan optar de una forma física. Ya veo. Pero eso no importa ahora. Hay algo que tengo que decirte antes hasta el final. Si no la Catora no puede verte. Por eso me mía a mí con un mensaje. Con un mensaje de su parte. ¿Mensaje? Escucha con atención. En el próximo partido tienes que jugar con todas tus fuerzas. Si lo haces, tal vez la galaxia pueda salvarse. ¿Tal vez? Sí, tal vez. No con otros retalles, pero asegúrate de darlo todo. Me encanta. Tienes que luchar y ganar. No puedes permitirte perderlo, ¿entiendes? Luchar y ganar. Bien, lo haré. Perfecto. Por cierto, ¿qué pasa con Potumori? ¿No estabas con él? Sí, él está... Vengo a irme. Hasta luego. ¿Piq? Ey, algo que es el Pixie. Es como una transformación temporal o algo así, entiendo. Víctor, ¿de verdad vas a echar en Fallen Orbius? Sí, luchar con todas tus fuerzas y ganaremos. Pero te vas a encontrar por planeta. ¿Realmente crees que podras hacerlo? Claro, de hecho estoy emocionado por lo cual contra alguien en especial. ¿Estás emocionado? De todas maneras, Roleya vigila desde cerca el partido. Como emperatriz, debes estar atenta a todo lo que ocurra. ¿Qué es lo que te entiendo? Yo creo que, ¿no? Cuando los montas con gran poder chocan, sus almas resonan y crean fuerza vital. Si consigues acumular fuerza vital, tendrás energía primer al agujero negro. ¿Teniendo que el partido entre la tigre Fanorus producirá fuerza vital? Si es, sin embargo, podría ser muy peligroso. Si falláis, todos estarán en peligro. ¿Estás seguro de eso? Tenemos otro futuro con nuestros hermanos, yo creo Nari y los demás. Potmuri. Ahora es Potmuri. Ahora le he tocado a Potmuri. Antes le he dicho Potmuri. Tú también conoces a mí, ¿verdad? O sea, y yo recuerdo que eso lo digo aposta mal. Ya, solamente por tocar un poco las narices, lo admito. Una bota de final por el destino de Baxia. X-Wod me suena a la de Overhaul. No sé por qué. Que me apresuró con los últimos preparativos. Es que me suena a la de Overhaul, tío. Final de ese mismo día. Vamos a empezar en esta última reunión. Antes del final, Zip y Kinnan adelante. No nos trae mal, en la final se han falado en medios. Sin embargo, llega la final desde un grupo de expresión diferente al nuestro. Parece que son jugadores perfectos, llegando a la final sin recibir un solo gol. ¿Ni un solo gol? Unos oponentes se rindieron en el descanso debido a la... ¡Ustias! Y lo último que he descubierto es que, me parece, varios de los refuerzos contra los que hemos jugado forman parte de Fallenor Medius. ¿Los jugadores de refuerzo te refieren a Oga, Ruger y a los demás? Si es, se hacen más reyes. Es decir, los jugadores más fuertes, Fallenor Medius. Entonces, ahora que nos enfrentamos a todos a la vez, va a ser más complicado. Pero vamos a ver, no importa contra quién nos jugamos. Si ganamos, podemos armar más, estoy seguro. ¡Pica! Venga, vamos al estadio de la Celestia. Sí, pero... ¿No era mañana? ¿No era mañana? O sea, a ver, vamos a parar por aquí, ¿vale? Porque... Me estás diciendo que mañana, que ya vamos a por el partido final. No me creo que sea el partido final. O sea, esto no lo he hecho, me lo he hecho varias veces. Dicen, es el partido final y luego hay uno peor. Ejemplo. Emperadores oscuros. Ejemplo. La final... El Zulantin y luego la final contra el este. Ejemplo en... En esta temporada del GO, que te digo yo... No sé. ¿Sabéis? O sea, el partido contra, por ejemplo... ¿Cómo se llamaba este? De Tezcat y... ¿Os podéis creer que me había olvidado el nombre de Byron? Que lo he repetido hasta la saciedad llamando a Terry Byron. Me había olvidado de Byron. Pero bueno. Sabéis a lo que me refiero. No me quiero que sea el último. Yo me espero uno más. Con los años que decidimos también pasó, por ejemplo. Con lo cual, chicos, hasta aquí por hoy. Veremos el viernes. Ya es lo que pasa. Y eso les toca. Si no, también el apoyo. Siempre se agradece. Suscribirse y no estoy suscrito que ahora tenéis un montonazo. Dale a la campanita para no perdonar. Y nos vemos en el próximo video con más. Un saludo, chicos. Adiós.